¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vientos, vientos! ¡Vamos muy bien! ¡Vamos empezando muy bien! ¡No puedes subir, amigo! ¡No puedes subir! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde creías que vas? ¡Uy! ¡Hay un cactus ahí atrás! ¡Cactus, cactus! ¡Ya se lo echaron! ¡Muy bien! ¡Vamos a apoyar, vamos a apoyar! Ahí está ¡Corro! 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 ¡Chin! ¡Chin! ¡Rayos! ¡Y vamos bien! ¿Cuántas bajas dimos? ¡Cinco bajas! ¡Empezando la partida muy bien! ¡Ahí están! ¡Sólo que están difíciles! ¡Están difíciles! ¡Mmm! Vamos otra vez para allá A ver si puedo ¡Ahí están! Vamos a mandar algo de pollo aquí Con uno de estos Vienen dos Carnívoras ¡Carnívoras! Ahí están ¡Vientos! ¡Vientos! ¡Los salvamos! ¡Los salvamos! ¡Uh! ¡Guisante! ¡Guisante! ¡Vientos! ¡Me los estoy echando bien rápido! Les doy como el tiro final nada más Ya, ya se le echaron, ¿no? Ya se le echaron ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos para acá Vamos a Vamos a darles de este lado Este laredo ¡Cactus! 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 ¡Vientos! ¡Vientos! ¡Bien, amigo! ¡Bien! No, nos subimos por acá Una planta No me ve Muerta, muerta Aquí donde podemos Hay una carnívora Vientos Vamos por, hay un guisante, un guisante, guisante ¿Dónde estás? No brinques Ahora que chapulín Ahora que chapulín Muy bien Ok Ya se están saliendo del otro equipo Que mal Ajito Ajito, ay, no le doy Ajito Estás Ah no, es una flor Ven florecita Florecita rockera Le doy Uy, 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 me los estoy echando Todos, a todos Oh, no vi que no estaba dando Libaslemon Libaslemon me estaba dando Ok, muy bien Pero vamos, vamos Bastante bien Ah Y ya vamos por el otro taco Lo están tratando de Lo están tratando de rescatar Las plantas carnívoras No veo, no veo a nadie Desde aquí Mmm, ahí estás amiga No, no, no ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Lo devolvieron Lo devolvieron Ay, quería agarrar el taco Quería agarrar el taco Y no me lo dejaron ¿A dónde vas? No, 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 no Rayos Bueno, se llevaron Ah, alguien me salvo Alguien me salvo Ya se llevaron el taco Ya se llevaron el taco Ajito, ajito ¿A dónde vas? Ajito, no te muevas Aquí estás Aquí estás, aquí estás Y te mueres Te mueres Muy bien Ay, no, no, no Ahora sí me mataron Catorce, catorce derrotados Bastante bien Ya, se acabó Se acabó la partida Se acabó Ahí está el taco subiendo A la nave Ya Como que se glitchió Algo se glitchió Pues muy bien Bastante bien Ahí están los tres taquitos Perfectísimo Espero les haya gustado el videito Voy a estar subiendo más seguido Estos videitos Pequeñitos De hecho ahorita voy a grabar otro Lo van a ver Enseguida O al ratillo Y ahí quedamos Con catorce derrotados A player Les recuerdo Les recuerdo Que voy a estar siguiendo Que voy a estar siguiendo Que sigo subiendo videos De plantas contra zombies Dejen sus comentarios Si les gustan los videos Si quieren videos De otras cosas Ahí en los comments De YouTube También tengo Facebook También tengo Twitter Y pues nada más Así, nada más Sí Nos vemos en el siguiente video Yo soy ThePlayer Ahí se ven ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!